Hola, hola amigas y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a este espacio, yo soy su amiga Estela Kat y bueno, si tú aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, aquí es la campanita y me regales muchos deditos arriba y bueno, pues no olvides dejarme un lindo comentario el día de hoy, el día de hoy les traigo videito, este videito ustedes, bueno, ustedes me han estado preguntando por allí, pues sí, prácticamente, cuál de estos tres labiales conviene más comprar, cuál está mejor, cuál, bueno, pues como aquí se abrió un debate así que yo el día de hoy les voy a contar, como que, pues obviamente mi opinión, ¿no? acerca de cuál de estos labiales sale mejor, si los Estudio Look, si los Infini Absolute Level o sí, el nuevo Color Fix Liquid Tattoo de Essica entonces, para mí los Estudio Look son así como que los labiales 3B son buenos, claro que sí son buenos, de hecho, puedo decir que tienen una muy buena duración vean, yo por ejemplo aquí, me lo apliqué en la mañana aquí sigue en la tarde y pues a la hora de retirarse aún así cuesta lo que sí debo de mencionar es que la consistencia del labial viene como que un poquito más espesita, entonces estos labiales la verdad es que si tienden a cuartear un poquito los labios, tardan un poquito en secar, pero en cuanto a pues a lo que viene siendo cobertura y todo eso, pues vean ahí están, ahí están este es un Estudio Look y como les digo, la consistencia del labial como que la siento un poquito más pesadita o sea, si se sienten pesaditos los labios una vez que los aplicas pero hablando de duración pues considero que son muy buenos de cobertura, pues también es muy buena la cobertura y el precio, como les digo pues siento que dentro de todos están más accesibles los Estudio Look y bueno, pasemos a lo que son los Infinity Absolute de Level bueno, pues como ustedes saben pues estos de Level pues sí, son un poquito más costosos estoy hablando a precio, catálogo el acabado que nos deja es un acabado mate bueno, en este caso este es mate el anterior que les mostré también es mate como aterciopelado e igual uff, la duración no se diga también es buenísima la duración pero volvemos a lo mismo también como que después de un buen rato o sea, de un buen rato o sea duran muchísimo duran bastante y bueno igual vean tienen buena pigmentación buena cobertura y como les digo ya después de un rato también siento que resecan un poquito los labios pero bueno en este caso o sea menos que los Studio Look sí estos tienen aceites esenciales entonces como que sí resecan pero no tanto y tienen una mejor pues cobertura y duración en mi opinión son muy buenos estos labiales lo que sí debemos de tomar en cuenta pues es que son más costosos por último tenemos pues los nuevos labiales de Essica que son estos son los Tattoo vean yo tengo este la verdad es que a mí personalmente chicas sí me gustaron mucho vean siento que tienen cobertura el acabado me encanta o sea y aparte como yo les mostré en la reseña son unos labiales que no resecan los labios quedan bien ligeritos en los labios de hecho ni lo sientes ahí así tan pesado o sea ya ahorita comparando estos labiales o sea ya los estoy utilizando pues obviamente los tres y puedo decir que se sienten bien bien ligeritos en los labios no resecan y pues tienen una duración pues por ahí promedio o sea entonces en mi opinión personal muy personal chicas la verdad es que estoy enamorada de estos labiales siento que están como que en el término medio o sea ya saben no son muy costosos no son muy caros ofrecen pues buena cobertura textura no pesada en los labios no se cuartean entonces la verdad es que a mí a mí me encantaron estos labiales tienen una duración pues ya saben como les dije en el videito así como de unas cinco o seis horitas a lo mejor no duran todo el día pero siento que valen muchísimo la pena estos labiales sobre todo si es que no te gusta que se te resequen los labios que se te cuartean los labios que te salgan pellejitos en los labios porque bueno por ejemplo a mí a mí estoy siendo muy sincera pues si la verdad es que los estudio look a mí la verdad es que si me sacan pellejitos o sea si se me cuartean los labios y o sea no son malos labiales simplemente pues es lo que sucede generalmente con un labial mate y con color fix tattoo pues la verdad es que no me ha pasado eso entonces yo si estoy enamorada del color fix tattoo bueno chicas pues esta es mi comparativa de estos labiales como les menciono siento que los tres son muy buenos obviamente pues ya va a depender de ustedes cuáles elijan los tres tienen cobertura tienen pigmentación duran duran o sea los tres te van a durar más de cinco horitas eso es un hecho ahí van a estar en tus labios cualquiera de los tres que elijas te van a durar más de cinco horitas entonces en mi opinión son buenas opciones pero si definitivamente si no quieres andar con los labios resecos te recomiendo los nuevos liquid tattoo de Essica y bueno mis hermosas pues hemos llegado al final de este videito ustedes déjenme por aquí en los comentarios cuál de estos tres labiales es su favorito cuál de estos ustedes no pueden dejar de usar yo ya les dije para mí son los nuevos labiales son mis mis favoritos y bueno pues eso ha sido todo por el videito de hoy nos estamos viendo en otro videito no se olviden de ayudarme a compartir suscribanse y activen la campanita bye bye no se olviden de